Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Otto Rank y el trauma natal. Como muchos otros de los primeros colaboradores o discípulos de Freud, Otto Rank rompió decisivamente con el fundador del psicoanálisis en una desviación que fue gradual, pero que tiene su ancla en el trauma del nacimiento o el trauma natal, que es la más grande separación del freudismo tradicional y que sirve como punto de partida para la exposición de sus ideas. Si bien Freud fue el primero en llegar a la teoría del trauma del nacimiento, para éste no tiene un papel importante y primordial. Y rechaza las deducciones extremas que puedan salir de allí, sobre todo las deducciones extremas de Rank. Para Freud, el proceso de nacimiento y sus dificultades son la causa de ciertas ansiedades, pero Rank destaca que es algo mayor. Hay una separación, una privación del placer del estado intrauterino con el nacimiento. Y la situación intrauterina es tan deliciosa que el hombre anhela el retorno a esa vida emocional y de un modo u otro trata de restablecerla. Esto quiere decir que el nacimiento físico es la expresión más angustiosa que el hombre padece en su vida, con excepción de la muerte. El primer lugar de residencia, el claustro materno, es el paraíso. Y nacer significa ser expulsado del jardín del Edén. El resto de la vida se llena con esfuerzos de reemplazar lo mejor posible y por diversos medios ese paraíso perdido. Por lo tanto, todo lo psíquico-mental tiene su origen en la ansiedad experimentada durante el trauma natal que nos va a marcar toda la vida. Y Otto Rank dirá que el ser humano necesita toda la niñez para vencer el trauma del nacimiento. Los neuróticos, por lo tanto, son personas que no han logrado dicha tarea. La tendencia, la ansiedad en el niño tiene su origen en ese trauma de nacimiento y esa ansiedad original se transfiere a todo, todos los miedos. Todas las ansiedades infantiles tienen su origen en el nacimiento. Y entonces, para Rank, todo problema de sexualidad infantil se localiza en la pregunta ¿De dónde vienen los niños? El niño busca el recuerdo original. Por lo tanto, al enterarse de dónde vienen los niños, no tiene un miedo a la castración. Y no es que todo ser quiere tener un falo por una sobreestimación narcisista, como diría Freud, sino que lo que quiere es negar la existencia de genitales femeninos porque recuerdan el horror del nacimiento. ¿Y cuándo podemos sobrepasar finalmente ese trauma del nacimiento? Rank nos dirá que es cuando una vez desarrollada nuestra sexualidad tenemos el primer encuentro íntimo, es decir, cuando la primera experiencia relacionada con los genitales ha sido victoriosa en el sentido de que ha proporcionado un placer inmediato y posible allí se experimenta nuevamente el placer similar al que teníamos dentro del vientre materno. Por lo tanto, la fijación de la sexualidad, tanto en jóvenes como en adultos, es una remembranza del paraíso perdido. Por supuesto, este es el punto de partida de la teoría de Rank. Él hablará del concepto de voluntad, del individuo y su proceso de evolución, de las fases del desarrollo de la individualidad. Pero eso es otra historia que abordaremos en otro episodio. Me despido con una frase de Otto Rank que nos deja reflexionar acerca de la autoestima y la satisfacción de los individuos, que dice así El hombre trabaja principalmente para su autoestima y no para los demás o con fines de lucro. La persona trabaja por su propia satisfacción y el dinero que recibe a cambio sirve simplemente como combustible. Es decir, es un símbolo de recompensa y reconocimiento. En último término, para la aceptación por parte de los demás. Antes de despedirme hasta el próximo episodio, quería recordarles que aquellos que quieren saber por qué pensamos como pensamos pueden adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad en las plataformas Amazon y Mercado Libre. Nos encontramos en el próximo episodio.